¡Amaricruz! ¡No fuimos a bola! Por el santo cerro, iba entre sus mujeres Recogiendo flores para la merced Por el santo cerro, iba entre sus chayas Recogiendo flores para la merced ¡Aloricruz! 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 Dije de Mercedes, como un debedero Celebran su día y en el santo cerro Es yo el que vivir, como dijo yo Yo vivo la vida y a la muerte de Dios ¡Papá! ¡Mato a Quirimentores! ¡Y aquí! ¡Rolando García! ¡Oye! ¡Mira muchachos! ¡Mira muchachos! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 Gracias.